Vamos, pues vamos a empezar ya. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Bueno, espero que se vea y que se oiga bien. Me vendría súper bien que me escribáis por ahí. Oye, que sí, que te vemos y te oímos. Que hoy estoy con una mujer a la que admiro muchísimo, con la que llevamos colaborando un tiempo y que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Ella es Virginia Rui Pérez, es médico naturista y la creadora del método naturista de fertilidad. Tiene un libro publicado que es una maravilla. Y bueno, está especializada en nutrición para la fertilidad, pero también en nutrición para la mujer en general, porque todo lo que es ciclo menstrual, embarazo, postparto y demás. Y hoy la he invitado para que nos hable sobre la nutrición durante el embarazo, que es tan importante porque no solamente cuando estamos embarazadas no solamente comemos para nosotras, sino que comemos para nuestro bebé también. Es el material, digamos, con el que se forma el cuerpo de nuestro bebé. se hace, se crea con lo que nosotros comemos, ¿no? Y Virginia, bienvenida. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Y cuéntame un poco, antes de iniciar, digamos, el tema de la nutrición y todo eso, ¿por qué te decidiste a trabajar en este ámbito? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, yo soy enfermera de estudios universitarios y nada más acabar en enfermería, hice un posgrado de tres años de medicina naturista en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Entonces, ahí me cambió todo el paradigma de cómo yo empecé a entender la salud y la enfermedad, ¿no? Entonces, pues desde recién acabada la carrera, me formé ya en medicina y, claro, pues soy mujer. Entonces, al ser mujer, pues siempre me interesó mi ciclo menstrual, mi futura maternidad. Pero realmente, las mí, yo me senté en mi despacho a pensar, voy a hacer un método naturista de fertilidad, voy a dedicarme a la salud de la mujer. Sino que, de repente, por ser mujer, eran unos temas que a mí me inquietaban. Busqué respuestas. Y luego, poco a poco, en la consulta iban apareciendo más mujeres y más mujeres y más mujeres con problemas ginecológicos. Pues que si un barrio poliquístico, que si un mioma. Ni siquiera empezaron a venir mujeres de fertilidad. Venían también mujeres que se querían quedar embarazadas. Pero las dificultades de fertilidad no eran tan visibles. Te estoy hablando de hace 30 años. Entonces, de repente, yo vi en mi consulta que a la par trabajaba en un quirófano de urgencias de un hospital de Madrid por las noches. Compaginaba los dos trabajos, el de la medicina más académica en el quirófano de urgencias y la consulta de medicina naturista. Y, de repente, me vi que me vi rodeada de mujeres que me contaban sus situaciones y yo les intentaba dar respuesta desde la medicina naturista. Y así, poco a poco, me fui especializando. Pero fue algo como fluido, como venido del cielo, como algo muy espontáneo de la vida. Fue, de repente, el motor fue fundamentalmente ser mujer. Ser mujer y aquellas mujeres que empezaron a venir a la consulta y que me planteaban sus inquietudes y sus problemas de salud o sus anhelos. Y, de repente, hace como 9 años, 10, un verano, dije, Virginia, te escribí el libro porque el libro ya lo tienes hecho. Porque cada capítulo del libro eran documentos que yo entregaba en la consulta. Pues que es la importancia de la luz en la fertilidad, la nutrición, el sexo fértil, los pensamientos positivos, el eje corporal. Y, de repente, me di cuenta que tenía un manual. Y, de repente, un verano, en la Gomera, pues me senté y uní los capítulos del libro que eran documentos que le entregaba en la consulta. Porque realmente se fue haciendo poco a poco. Es como estas cosas de la vida que hay como una misión en la vida y que la vida te conduce a tu propio destino, de alguna manera. Y es verdad que, de la mano, pues fui enlazando embarazo, parto, postparto y lactancia. En un inicio, sí que estuve muy especializada desde la misión naturista y la maternidad. Acuerdo que en aquella época empezaban las primeras asociaciones de lactancia materna. Estábamos todos enfocados en intentar un protocolo de parto más respetuoso porque estoy hablando de hace 30 años. Entonces, también tuve la suerte de conocer muchas personas que en aquel momento estaban muy vinculadas al parto respetado. Y sí que en mis orígenes hubo un primer momento que estaba más vinculada a embarazo, parto y postparto y lactancia que a fertilidad como tal. Lo que pasa es que luego, en la práctica de décadas, me vi que la vida me puso en enfocarme más en la fertilidad y hubo un momento que decidí enfocarme solo en fertilidad porque no podía abarcar todo. Y decidí un poco relegar embarazo, parto y postparto y lactancia y enfocarme en la fertilidad, que es lo que hago en los últimos 12 años. Pero en un origen, una energía mía que estuvo más enfocada en embarazo y parto. Estuve muy enfocada en el tema del parto respetado. Luego ya pues tienes que decidir y me enfoque más en el tema de la fertilidad. Pero por supuesto, a mis pacientes, una vez que se quedan embarazadas, les acompaño en el embarazo y les acompaño, como no, en el parto, en el postparto y en la introducción de sólidos en la nutrición infantil. Pasar de la teta al tenedor. Además es maravilloso los resultados que tiene Virginia. Y además hemos empezado a colaborar recientemente en nuestro programa, en el programa de Esther Santiago y mío de Alcanzar tu máximo potencial de fertilidad. Y bueno, estamos encantadas porque ya unir cuerpo, mente, con nutrición es algo maravilloso y estamos teniendo unos resultados fantásticos. Y ya de paso, aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria porque el día 23 de mayo comenzamos un curso gratuito que se llama Potencia tu fertilidad y que es como una ventana abierta a esa metodología conjunta y que os invito a que os apuntéis y nos podéis preguntar en info arroba potencia tu fertilidad sobre este tema o escribirnos por privado o lo que sea. Y vamos al tema que nos ocupa, Virginia. ¿Por qué es tan importante la nutrición durante el embarazo? Pues es importantísimo porque las investigaciones actuales ya llevan décadas investigando esto. Todos los científicos médicos nos demuestran la íntima relación que hay entre la salud de la madre y la vida prenatal y la salud futura. Pero esto no solamente es el momento de la gestación que por supuesto yo siempre digo a las madres lo que tú comes alimenta a tu bebé y lo que tú respiras oxígena a tu bebé hay una íntima conexión sino también incluso en fertilidad porque por ejemplo la leucemia infantil que es el cáncer más importante de la infancia viene por una traslocación del gen del padre o sea que si un hombre toma antioxidantes en su preconcepción cuando busca la paternidad puede evitar que su hijo tenga una leucemia o sea que en la vida prenatal es fundamental pero también en el prenatal o sea la vida del bebé hay que cuidarse hay que cuidar la alimentación tanto de la madre como del padre que no es solamente la madre la que influye en esto desde antes de quedarse embarazada entonces si antes de quedarse embarazada ya hay una influencia en la vida del futuro hijo te lo digo que te quedes embarazada en que tu hijo nazca sano y en que tenga una vida sana porque estamos hablando de la leucemia infantil que puede despuntar a los 6 años de edad o a los 12 años de edad del niño ¿de acuerdo? entonces si estamos viendo que la salud de un gameto de un esperma influye en la vida futura de la infancia del bebé que no va a ser el embarazo entonces es importantísimo porque la vida prenatal es muy rica a todos los niveles y ahí se están asentando las bases de la salud de ese futuro ser humano ¿no? entonces realmente el embarazo es un momento privilegiado porque durante la gestación la placenta es una abogada entre el hijo y la madre y la placenta siempre va a pensar en la madre y la placenta en el hijo y luego ya en la madre entonces la placenta va a enfocarse siempre en las necesidades del hijo entonces es una abogada que siempre va a pensar en la salud y en el bienestar de el bebé principalmente y luego de la madre entonces la embarazada se autorregula y come lo que necesita entonces es un momento privilegiado porque siempre habitualmente le va a apreciar comer mucho más saludable a esa madre mucho más saludable que en etapas previas ¿de acuerdo? luego vamos a ver entonces yo siempre digo a las madres embarazadas que coman lo que su cuerpo le pide porque nunca han estado tan conectadas con la naturaleza como en ese momento de la gestación tú antes podías hacer estragos y no comer saltarte comidas cuando estás embarazada te quedas embarazada y tu placenta que como os digo es la abogada entre la madre y el bebé va a pedir que tengas tu glucosa estable por eso la embarazada necesita comer a poquitos no se puede saltar comidas ¿por qué? porque en el embarazo hay un nutriente fundamental que es la glucosa ¿por qué? porque lo veis todos en la ecografía el bebé es un gran gimnasta que no para de moverse luego ya crece y no tiene espacio la pelvis y no se mueve tanto pero en el primer trimestre el bebé es un gran gimnasta que no para de moverse lo veis siempre en la ecografía que no para de moverse y el nutriente más importante para ese gimnasta es la glucosa por eso las embarazadas tienen la glucosa alta y se les hace la curva de la glucosa no porque sean diabéticas gestacionales sino porque todas las embarazadas tienen una adaptación fisiológica a las necesidades del gimnasta y tienen la glucosa alta porque sería peligrosísimo que tu hijo se quedara sin glucosa por eso la embarazada la placenta le pide comer con ritmo no se puede saltar comidas y lo que más le calma la sensación de hambre incluso la nausea es las fuentes de glucosa los hidratos de carbono los cereales y los tubérculos esa pasta ese arroz esa pizza ese pan esa patata muchas mujeres no han comido patata ni pizza ni arroz durante su etapa antes de ser madre porque encima tenemos conceptos y errores de nutrición y pensamos que la patata y que el arroz y la pasta engorda y no engorda engorda el queso que tiene grasa animal que le ponemos a la carbonara pero un plato vegetariano de arroz o de pasta o incluso una pizza vegetariana no tiene por qué engordar entonces claro cuando somos antes de ser madres en la etapa de la juventud pues no comemos hidratos porque creemos que engorda pero que os digo que no es cierto depende de cómo se ve que es hidrato pero nos quedamos embarazadas y lo que más me falta más la nausea es la patata el boniato esa pizza ese arroz por la necesidad del gimnasta y ese es un ejemplo muy claro de cómo la placenta lo organiza todo la placenta va a organizar desde los apetitos que tiene una madre como también la necesidad de actividad y la necesidad de descanso por eso a mí me encanta comunicar a las madres que nunca has estado tan conectada con la naturaleza como embarazada ya no es tú la que gozcan en tu vida es la propia naturaleza es la propia fisiología es por eso esa sensación de que te habita alguien que no eres tú y que te habita un ser extraño porque ya no eres tú estás al servicio de la naturaleza y de la vida una mujer embarazada y es un estado súper salvaje porque no controlas lo que te está pasando entonces hay que dejarse fluir entonces esto es hermoso a mí me parece muy bonito que las mujeres entiendan que la embarazada se autorregula come lo que necesita pero ahí viene el mensaje importante come lo que tu cuerpo te pida lo que tu placenta te pida porque está pensando en tu bebé y igual piensa en ti aunque siempre piensa en el niñestar de los dos de madre y de hijo en la diada pero de la máxima calidad que el cuerpo te pide mucho yogur orgánico que el cuerpo te pide mucha carne porque va a haber un momento en el tercer trimestre que cada uno va a pedir el cuerpo más lácteo y mayor carne pues orgánica que te pide el cuerpo cereales que sean integrales y orgánicos es decir come lo que tu cuerpo te pida porque hay una sabiduría puesta en marcha profunda perfecta pero de la máxima calidad que ese alimento que el cuerpo te pide sea de calidad pero Virginia algunas veces nos pide el cuerpo un bollo un bolligao bueno pues que sea orgánico por lo menos si te pide el cuerpo un dulce que sea orgánico lo que ocurre que cuando el cuerpo pide dulce es porque lo que falta solo es la glucosa estable la de el arroz y la patata entonces habitualmente cuando tu en desayuno comis y cena metes fuentes de glucosa estable te pide el cuerpo menos dulce y que es verdad que luego ocurre un fenómeno muy interesante en el embarazo que es que como hemos estado dieta toda la vida y cuidándonos de repente te quedas embarazado y parece que socialmente ya tienes una concesión y una libertad para despreocuparte y comerte todos esos caprichos que no te has comido antes también yo creo que hay un efecto psicológico de placer de permitirte darte permisos que está muy bien concedértelos pero que sea la máxima calidad que hay un montón ahora mismo de dulces orgánicos y por lo menos que ese dulce no venga con pesticidas con herbicidas con aditivos como un conservante y controlar la cantidad también pero si tú tienes tus glucosas estables porque comes con ritmo que la planta te lo va a pedir comer a poquitos y tomas fuentes de glucosa estables en todas las comidas pues tu desayuno de tu pan con aguacate a media mañana tu fruta a mediodía tus platos de pasta de arroz el cuerpo te va a pedir menos glucosa que si andas en hipoglucemia pero bueno si la embarazada tiene ese efecto también de psicológico que da esos caprichos que está muy bien también pero que sean moderados a lo mejor tres veces por semana y que sean de alta calidad y has hablado Virginia de que como que hay un momento en el que el cuerpo te pide más lácteos o más carne ¿cómo evoluciona eso a lo largo del embarazo? ¿hay como alguna pauta similar a todas? ¿cómo es? Sí a ver el embarazo hay una programación como os decía que salía profunda a nivel fisiológico ¿no? entonces es muy importante también que esa parte de la glucosa que te pide entendáis también que hay unos nutrientes que también el cuerpo te va a pedir que son por ejemplo todos los alimentos de color rojo al principio ¿no? al principio pide el cuerpo mucha glucosa al principio el cuerpo pide muchos alimentos de color rojo que no ha tenido esos apetitos por las fresas por los arándanos ¿no? y eso es porque todas pronto cieninas moradas todas sabemos que el vino tinto es bueno para el corazón porque licúa la sangre evita los trombos entonces date cuenta que hay una hormona que está gobernando toda la gestación que es la progesterona y la progesterona tiene una tendencia a relajar entonces va a relajar todo va a relajar tu mente que esto es muy importante también porque la progesterona al relajar la mente espacia totalmente todas las costezas la sustancia gris del cerebro con la que hacemos cálculos matemáticos y pensamos en la lógica y te conecta con el cerebro más intuitivo y más emocional ¿para qué? para que te vayas olvidando del mundo externo y te centres en tu criatura y cuando nazca tu hijo seas capaz de saber intuitivamente si tiene hambre si quiere movimiento si quiere descanso yo siempre digo a las madres que pensar que en Asia la gente no usa pañales y los niños lo van cagados lineados ¿por qué? porque la mujer recién parida desarrolla ese sentido para saber cuando un bebé pone una carita tal y ya le pone contra un arbolito con las perritas levantadas que en explosión como hacen caca los bebés hace caca y luego no queda el culo ni manchadito hombre los niños de 4 años sabemos que van a hacer caca cuando se ponen un rincón por la cara que ponen la carita de que voy a ir al baño con el pañal pero porque ya lleva 3 años conviviendo con nosotros pero en Europa esa capacidad hemos perdido este es un ejemplo de cómo la progestiona va relajando el corte cerebral y va conectándote con una sabiduría mucho más profunda intuitiva para que tú sepas lo que va a necesitar tu hijo en el posparto entonces relaja todo por eso no pueden hacer cálculos matemáticos por eso cualquier miedo entra súper profundo que eso es importantísimo una embarazada no está preparada para la información negativa y mira que no le cuentan información negativa la que parió de aquella manera la que le pasó al otro no sé cuántos no pueden procesar por eso el acompañante marido familiares amigos la primera función es protegerles la información negativa entonces claro imagínate que en ese cerebro de la embarazada maravillosamente pensado tiene su objetivo que no puedes pensar en la lógica que cualquier miedo entra súper profundo si encima estuvieras en hipoglucemia generando adrenalina y cortisol aún es la sensación de miedo de la habilidad emocional de cambios de humor que son muy típicos del embarazo por la progesterona se llaman más exacerbados entonces por eso en el primer trimestre es importantísimo el equilibrio de la glucosa como os decía por el gimnasta y por estos cambios tan potentes que hay en el cerebro de la madre ¿de acuerdo? entonces esa progesterona que relaja el cerebro es importantísimo contrarrestarlo con el equilibrio de la glucosa porque la base del equilibrio emocional es la glucosa estable o sea que nos ayuda al gimnasta y a que tú puedas afrontar esos cambios tan importantes porque ¿qué me está pasando en mi cerebro? que yo era un arquitecto que estaba en el estudio haciendo mi trabajo y de repente veo que me cuesta ¿no? o sea el cambio cerebral es brutal y se nota muchísimo en el primer trimestre luego ya te vas adaptando y cuando llegas al parto para meterte en el planeta parto totalmente descortizada ya lo adviertes menos porque es una evolución de nueve meses ¿no? entonces junto con este tema de la glucosa también quiero que entendáis que la progesterona que por eso venía el tema de la progesterona relaja también los vasos sanguíneos o sea no solamente va a relajar la mente va a relajar los vasos sanguíneos para que llegue la sangre a tu bebé entonces es importantísimo que esa sangre llegue líquida entonces por eso los alimentos de color morado pero la fresa nos apetece muchísimo la fruta siempre va a apetecer porque la placenta la abogada va a organizar todo para que te pida cuerpo fruta pero aparte de la fruta sandía, uva, fresa motivarnos a tomar esa remolacha ese rabanito en la ensalada esa con lombarda en carpaccio en la ensalada y pensarán muchos muchas es que la ensalada no apetece pues esto es muy curioso porque a veces la ensalada no apetece en el embarazo no está en la ensalada es la hoja verde ¿por qué? porque se han hecho investigaciones que tú en la prehistoria te puedes envenenar con una hoja verde entonces claro por naturaleza rechazas más una hoja verde muchas veces que un tubérculo de tierra como es el boniato o la patata entonces hay que motivarse a tomar ensaladas sobre todo si no apetece la lechuga no me importa pero sí motivarte a esa rúcula a esa colombarda y como la embarazada muchas veces lo que más le apetece es lo salado lo agridulce que si una mostaza coma liño que si un ajito muy picadito en esa línea de la ensalada para motivarse a tomar cosas verdes porque lo que tiene ácido fólico para que el bebé venga con su sistema nervioso sano aparte de que te lo den un suplemento es ácido fólico viene de folium de hoja verde entonces todo lo que es de color verde tiene ácido fólico entonces motivaros a ese aguacate que el aguacate sí que te lo pide el cuerpo en el embarazo igual que los niños comen muy fácilmente el aguacate ese aguacate esa rúcula ese brócoli y dirán muchas personas que nos están escuchando que asco me da el brócoli yo os digo que mis pacientes toman brócoli en preconcepción todas las semanas porque el brócoli junto con la alcachofa y la rúcula son activadores del hígano entonces en el método naturalista de fertilidad es muy importante las crucíferas muy importante bueno con dos veces por semana vale a ver si me van a empezar a tomar todas las crucíferas a las a diario yo creo que también cuando llegan al embarazo han tomado tanto brócoli que a veces ya su cuerpo pero este concepto del ácido fólico y de las crucíferas sigue siendo importantísimo porque aporta ácido fólico para el tubo neural y todo el sistema nervioso de tu hijo y también porque a la par de cómo va cambiando evolutivamente el embarazo ya en el segundo trimestre en el tercer trimestre el hígado va a sufrir un montón en el embarazo ¿por qué? porque el hígado acordaros que depura sustancias químicas y depura las toxinas tuyas y las de tu bebé en fertilidad ha sido importantísimo activar el hígado porque depura sustancias químicas nocivas para la felicidad pero en el embarazo sigue siendo importantísimo porque está sobrecargado porque depura tus toxinas de madre y las de tu hijo y al principio el niño pues ya le vemos el gimnasta que no para de moverse pero en cuanto crece segundo o tercer trimestre el hígado lo espachurra le dan patadas al hígado por eso en el tercer trimestre ocurre nos pica todo el cuerpo por la histamina porque el hígado se ha sobrecargado sube el colesterol de nuevo un poco también a la importancia de no tener el efecto nocebo en el embarazo ¿por qué? porque como os he dicho la embarazada no puede filtrar la información negativa cualquier minuto es súper profundo y no puede filtrar ni procesar entonces cuántos procesos naturales del embarazo los vemos como patología cuando realmente son momentos transitorios que van a pasar cuando la mujer tenga el parto Virginia ahora que estabas hablando del hígado y de que cada vez tiene menos espacio y que el bebé hasta le pega patadas la importancia de tener buena postura de hacer buen ejercicio físico de hacer ejercicios que abran los espacios para que tu bebé tenga espacio para crecer y todo tu sistema digestivo tenga espacio para recolocarse totalmente y que funcione bien todo claro porque totalmente porque nos olvidamos del hígado entonces claro la consulta de ginecología convencional que si la glucosa está alta es diabética que si te sube el colesterol tienes un problema que incluso es motivo de inducción del parto o sea llega un momento que el hígado sufre tanto que te van a proponer una inducción esto es muy importante entonces hay millones de recetas cientos de recetas miles no pero cientos de recetas en los que puedes introducir las crucíferas ese brócoli esa lombarda ese repollito para que en pequeñas cantidades aunque no te apetezca intentes motivarte a activar el hígado para que no sufra tanto en la gestación entonces es muy importante esto entonces en el primer trimestre digamos que es muy importante enfocarse en la glucosa es muy importante enfocarse en las protecciones moradas para que la circulación sanguínea llegue y también para prevenir luego en el posparto todos los procesos cardiovasculares celulares del útero porque como la progestión te relaja todo los capilares sanguíneos y te sangran las encías al cepillarte de los dientes una variz vaginal pequeñita un capilar vaginal y te sangras un poquito una relación sexual relaja también todo lo que es las venas de las piernas y esas varices esas hemorroides pues todos los alimentos de color morado nos van a ayudar a tener tono en los capilares en las venas en las arterias y que tengamos una prevención de estos procesos naturales de la profesión de relajación entonces sí que es verdad que en el primer trimestre pero haz de cuenta que también yo creo que el embarazo tiene que ser una alimentación continua porque realmente son nueve meses que pasan volando entonces tendríamos que empezar desde el inicio a hacer estas recomendaciones de cada embarazo más que dividirlo en trimestres pero si al principio es muy importante lo que os digo la glucosa y el tema de las proporciones moradas luego hablando también del tema de los tejidos y del tejido cardiovascular también importante que esa mujer tome todos los alimentos de color naranja esa zanahoria esa calabaza ese melocotón ese melón porque eso va a hacer que tu hijo no tenga dermatitis que tu leche tenga más betacaroteno y protejamos la piel del bebé y tu piel también no tengas estrías la piel no se cura con una crema desde fuera hay que comer nutrientes vitaminas como el betacaroteno que es la vitamina por excelencia en regenerar pieles mucosas y membranas celulares para que tu piel esté sana para que no tengas candidiasis cistitis para que incluso la piel interna de la vejiga de la vagina esté en condiciones óptimas y tengamos una prevención de estos procesos que son muy típicos también del embarazo las diosis de flora entonces que bien esas verduras que la calabaza suele apetecer pero yo insisto en las crucíferas en esa familia de brócoli que en gran cantidad se horrorizan pero se pueden introducir de manera muy pequeña y estamos activando nuestro hígado poquito a poco y luego acercándonos ya al parto pues bueno hay un nutriente estrella que son los frutos holaginosos por soporte de omega 3 omega 6 los omega 3 omega 6 de las nueces las avellanas del aguacate ya hemos hablado del talemar vinícola filofólico pues es importantísimo porque forma parte del tejido nervioso entonces todo el cerebro de la criatura y todo su tejido nervioso se va a hacer con omega 3 omega 6 que si la madre no lo come te lo sustrae de ti y viene la depresión posparto bueno aquí todas sabemos las que nos dedicamos un poco a la maternidad con apego por decirlo de alguna manera que la depresión posparto viene porque estamos solas y sin tribu pero el efecto el factor fisiológico es que hay una deplexión brutal de omega 3 omega 6 entonces qué importante es que a diario se tome el fruto laginoso que suele apetecer esto no es como el brócoli que se rechaza suele apetecer entonces esas nueces esas avellanas para el cerebro de tu hijo para tu cerebro para su tejido nervioso que luego en la lactancia materna va a haber un derroche de omega 3 omega 6 porque la lactancia materna también tiene omega si tú los comes vamos pero si no los comes te los va a sustraer de ti entonces date cuenta que no se regenera una madre hasta 3 años después de la lactancia materna es enorme el tiempo que necesitas para regenerar tu cerebro por eso la maternidad te cambia porque hay una transmutación de tu ser de tu persona la maternidad te cambia por supuesto que te cambia a nivel de tu estilo de vida pero te cambia también tu cerebro vuelves a ser la misma evolucionas la maternidad tiene un efecto de evolución maravillosa en el ser de la mujer y es por eso porque el cerebro realmente cambia su composición y esto hay que entenderlo para un poco fluir en función de estos cambios fisiológicos que hay en el embarazo en general las mujeres somos cíclicas y pasamos por diferentes etapas y es muy importante conocer en qué etapa estás desde la etapa joven fértil gestación posparto importantísimo que hablaremos de ello maternidad y todo lo que se presenta es la maternidad y luego ya la menopausia no somos iguales somos cíclicas no solamente mes a mes y día a día en el mes con las hormonas sino también nuestra etapa vital entonces conocer en qué etapa estamos y cómo acompañarla con el estilo de vida me parece que es la forma de preservar nuestra energía y nuestra salud porque si no vas a favor de este ritmo natural pierdes energía entonces qué importante en ese posparto que sepas que tienes que seguir cuidándote qué ocurre ahí que es una gran drama que hablaremos con la gente en el próximo día que ya no está la placenta como una abogada cuidándote entonces ya no tienes tiempo te abandonas que esto será el tema de nuestro próximo encuentro por si te cuidas tanto los pospartos porque a mí en el embarazo la placenta te pide comer pero qué ocurre en el posparto quién te cuida ya no está tu placenta cuidándote esto es importantísimo entonces vamos a esos omega 3 y omega 6 y al tema de la lactante materna aquí me gustaría decir que la leche la leche materna es una bendición un regalo divino y fijaros cómo son los estudios alguna madre está desnutrida una madre de África analiza esa composición de su leche y su leche tiene el sello de garantía y no es una leche peor que la de una madre europea lo que ocurre que si la madre europea come zanahorias y come calabaza y melocotón y come nueces pues va a tener más aporte de beta-coroteno y de omega 3 y omega 6 es decir la de la madre europea que se cuida es más rica nutricionalmente pero la de la madre de África no es mala leche es igual de buena tiene el sello de garantía de calidad hombre a sus expensas luego esa madre va a estar desnutrida las expensas de la madre pero lo que nos quería transmitir esa información pero si tú tienes un plus en tu nutrición tu leche va a ser mejor pero aquí también quiero apuntar que los niños de teta son más inteligentes dicen los estudios no solamente porque se mame los omega 3 y omega 6 a través de la leche que es lo que dicen los estudios sino que ya sabemos también muy bien nosotras las de la biología del apego que la lactancia tiene un tipo de crianza más piel con piel de porteo de colecho porque sabemos que si está tu lactancia materna tienes que tener el niño cerca para que por la noche mame mucho muchos picos de porlactina y tengas mucha leche por el día que eso da para otro encuentro el hablar del apego y del posparto entonces claro la leche hace a los niños más inteligentes no solamente porque maman los omega que come la madre de las nueces sino porque la teta lleva inherente el pelo con piel y son unas ventajas muy importantes porque el cerebro se siente seguro y protegido y es un acompañamiento de por vida en ese sello neurológico que tiene esa criatura pero esto es importantísimo entonces esas nueces ese aguacate esas pipas de girasol que son muy versátiles ¿y qué hay de los pescados? ¿pescados azules que se suelen recomendar en ese sentido también? claro lo único que ocurre es que el pescado azul que es buenísimo el omega 3 y omega 6 tiene unos inconvenientes lo primero que es que el omega 3 y omega 6 es termosensible termosensible significa que si tú lo calientas bueno lo expones al calor o al oxígeno o a la luz el oxígeno la luz del calor rompe su estructura química cambia y ya esa llave no abre la cerradura entonces cuando el omega 3 y omega 6 está desestructurado ya no tiene funciones para la salud y ya no regenera el tejido nervioso por eso los frutos olaginosos los frutos secos para que los entiendan hay que tomarlos sin tostar y los aceites de oliva sacados por presión en frío protegerlos de la luz en una botella opaca y de cristal para protegerlo del disfenol que es una sustancia química que contamina el aceite en peligro ¿de acuerdo? y luego hemos perdido a Virginia Dios mío bueno espero que se vuelva a unir espero que se vuelva a unir que ha salido de repente no sé qué le habrá pasado estas cosas pasan en directo a ver si se puede volver a reenganchar que estaba tan 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 interesante lo que cuenta ella y cómo va hilando el bueno pues todo lo que tiene que ver con la nutrición con lo que tiene que ver con las hormonas y lo que tiene que ver con lo emocional ¿no? que es fascinante que como no somos solamente bueno pues un cuerpo venga ya está entrando en la sala estaba que te has desaparecido de repente Virginia me llamaba y se cortó que estaba comentando lo fascinante que es todo lo que cuentas ¿no? y cómo vas hilando pues la parte nutricional con la parte hormonal con la parte emocional y con todo ese proceso por el que vamos atravesando a las madres a lo largo de nuestra ¿no? de la fertilidad embarazo posparto la lactancia y todo esto es un tema fascinante me encanta escucharte y estabas hablando de entonces pensar que el omega 3 omega 6 tiene que tener una estructura para que esa llave abra la cerradura si no no tiene funciones para la salud si no no regenera el tejido nervioso ni el cerebro y tiene unas funciones importantísimas porque regenera el cerebro y evita enfermedades mentales o la depresión que el posparto es fundamental ¿no? porque ya hablaremos de él regenera toda la medina del tejido nervioso para que no haya procesos degenerativos es muy importante tiene efectos antiinflamatorios licua la sangre a nivel hormonal es un nutriente imprescindible en el clima hormonal en fin los omega 3 omega 6 pero si están expuestos al oxígeno y a la luz y el calor se desestructura significa que esa llave se rompe y no abrir la cerradura como nos pasa con una llave ¿no? entonces esto es importantísimo entonces por eso los frutos secos tienen que ser sin tostar y los aceites protegidos del oxígeno de la luz y el calor en esos aceites de oliva que pone aceite de oliva primera presión en frío u obtenido por un porcento mecánico en botellas oscuras de cristal pero los pescados también tienen que ser iguales si queremos beneficiarnos del omega 3 y omega 6 de un pescado azul tendremos que nos ponerlo al calor entonces la forma más saludable de beneficiarte de los pescados sería tomarlos crudo es decir o el tartar o el ceviche o los marinados como nos hacemos en vinagre esa es la primera ventaja cuando tú metes un pescado azul al horno desestructuras el omega vale pero y el riesgo este de la tosoplasmosis en las mujeres ¿se ocurre también con los pescados? claro ¿habría que congelarlo antes? y luego ya hacerlo en tartar en ceviche o encurtido como combinado y luego tenemos otro problema con los pescados que es que los pescados grandes que todos estamos pensando en el salmón y en el atún tartar de atún que rico el sushi de salmón ¿no? o incluso hecho al horno o cocinado que aquí esperaremos mucha cultura del salmón por el tema de Andalucía esos pescados no solamente es cuando lo cocinas en las estructuras el omega y lo dejas inservible sino que encima son pescados grandes y en su grasa acumulan los tóxicos del mar porque acordaros lo que os digo las sustancias químicas son liposolubles se quedan pegadas en la grasa por eso el aceite de oliva no puede estar en plástico porque si el aceite de oliva está en plástico sustra el bisfenol que es un disruptor de las hormonas terrible entonces el pescado grande del mar en esa grasa va a acumular los tóxicos del mar que son metales pesados como el mercurio que todos conocemos el plástico del mar el bisfenol del mar que es peligrosísimo y también desde fármacos que contaminamos los seres humanos al mar que no las quiero asustar porque las embarazadas os he dicho que tienen efecto que no tienen filtro para el mídico que inventan eso por profundo entonces no quiero asustarlas pero es verdad entonces habría que tomar siempre peces pequeños peces de mar por supuesto no piscifactoriales las etiquetas porque no hay que tomar peces de piscifactoria ¿de acuerdo? y muy importante muy importante que ese pez muy importante que ese pez sea de que ese pez sea de pequeño tamaño ¿de acuerdo? esto es importantísimo peces de pequeño tamaño para que no haya acumulado muchas toxinas eso es es decir tomar peces siempre de pequeño tamaño de un palmo de tu mano dos y pequeñitos y alternar el azul con el blanco ¿de acuerdo? porque el azul pues eso cuanto más grasa tiene peor ¿de acuerdo? entonces esto es importante entonces los grandes prohibidos es decir el salmón el atún todo esto es prohibido ¿vale? a ver como el placer es muy importante por tomarlos una vez al mes no va a pasar nada ¿de acuerdo? por tomarlos una vez al mes no va a pasar nada pero con moderación ¿de acuerdo? o si los haces al horno que se hagan de baja temperatura ¿vale? ¿hay algún alimento más prohibido durante la gestación? bueno pues todo lo que es el café todo esto es prohibido ¿sabes? el café porque date cuenta que el café va a hacer una base de constricción va a hacer el efecto contrario que yo quiero de la progesterona ¿de acuerdo? entonces es importante el café en general sobre todo alimentos industriales todo lo que son alimentos procesados todo esto mejor evitar ¿vale? y me imagino que azúcares refinados y cosas así también porque hacen un pico de glucosa y luego cae de frescos nada nada de refrescos industriales ¿no? porque date cuenta que todo esto va a afectar muchísimo al al embrión claro al embrión desde el periodo de crecimiento que fijaros lo que hace el embrión el embrión al principio está haciendo sus primeros trabajos de tejidos entonces es fundamental en el primer trimestre cuidarlo ¿de acuerdo? es importantísimo desde la etapa primaria de ese embrión ¿no? en general todo alimentos industriales porque vienen con un montón de aditivos ¿de acuerdo? ¿y los fritos? no si se fríe en un buen aceite de oliva se puede freír en un buen aceite de oliva ¿de acuerdo? o sea si tú frías en un aceite de oliva primera presión en frío embotida opaca de cristal perfectamente puedes freír ¿de acuerdo? ¿vale? ok nos preguntan sobre la diabetes gestacional para mí que hay un sobre diagnóstico de diabetes gestacional antes has comentado que obviamente la glucosa en la mujer embarazada tiene que subir por motivos fisiológicos ¿cómo gestionar todo eso? la prueba de la glucosa el que te diagnostiquen de diabetes gestacional ¿qué puedes alimentar para regular tus niveles de glucosa a lo largo del día? claro pues es importante que tengas siempre la glucosa estable y que tengas un poquito de glucosa alta para necesitar el gimnasta es un estado transitorio que es coherente con el embarazo entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando te hacen la curva de la glucosa esa prueba se llama sobrecarga de la glucosa es decir van a poner a tu organismo en una exposición de glucosa que es como si todos los días tomarás un vaso de agua con tres afucarillos eso tú no lo haces nunca en tu vida cotidiana entonces lo que hacen es poner el cuerpo en un sobresfuerzo en una prueba metabólica para eso tu cuerpo es capaz de gestionar esa cantidad de glucosa que tienen en el brebaje en ese líquido que te hacen beber entonces tu situación real nunca es esa nunca tomas tanta glucosa entonces mucho más coherente que eso sería hacer perfiles de glucosa que es un estudio de una semana en la que esa mujer con un glucómetro realmente se mide sus glucosas reales antes del desayuno después del desayuno antes de la comida después de la comida para ver en su vida cotidiana en su vida cotidiana en su vida cotidiana en su vida cotidiana le brindas la oportunidad de rotar y de enseñar los ejercicios primeros de rotación porque puede al principio y luego no va a poder para que luego el día del parto pueda seguir rotando es decir que los bebés cuando realmente aprenden bueno muchos proyectos de gestación aprender a rotar pero en el primer trimestre es muy importante entonces tú tienes que moverte también para que tu bebé se mueva no solamente por tu salud por tu peso corporal por tu circulación sanguínea porque genera silotonina sino porque también le brindas la oportunidad al gimnasta de rotar y de ensayar con el oído el equilibrio y que luego rote entonces es importantísimo ejercicio tienen que hacer todas tienen que moverse y dieta también entonces no se alarmen con las curvas de la glucosa y luego a veces la primera sale alterada pero luego la segunda sale bien pero sobre todo vamos a lo mismo que parece que el embarazo es una prueba carga de obstáculos y que todas tenemos que pasar por el cronómetro y el aro los protocolos en vez de ser un tiempo de disfrute de conexión de vivir ese momento sagrado a nivel biológico os hablo de a nivel científico esa conexión que se pone en marcha de la sabiduría fisiológica que me parece una maravilla va a estar disfrutando de eso del canto prenatal de la conexión con tu hijo que es muy importante esa nutrición también no solamente de los nutrientes que os cuento yo sino ese bebé necesita saber que su madre le escucha necesita comunicarse con ella ya sabéis que a partir de la semana 20 el oído está perfectamente desarrollado y él te da patadas porque necesita que tú le hables hay una comunicación motora sonora diseñada por la naturaleza para que se comunique la madre con su hijo en la vida prenatal entonces qué importante es disfrutar de eso yo les recomiendo a todas la voz el canto el yoga ese tipo de técnicas que te van a conectar con tu hijo entonces como la consulta está súper medicalizada y todo lleno de mil pruebas y mil análisis que parece una carrera de obstáculos y si no pasas por el cronómetro largo es patología sufren un montón las madres hay un estrés en el embarazo real es fundamental conectarse con el disfrute confía en mis pacientes que vienen de fertilidad que muchas vienen de pérdidas de embarazo cuántas veces les toca escribir confía en tu capacidad de maternar confía en su capacidad de vivir si el milagro ya se ha hecho que es la concepción que el óvulo llegue después de un viaje de 10 días al endometrio de una beta positiva solo tiene que crecer ese ser y tu cuerpo lo va a hacer final a mí lo que parece el milagro es la concepción en sí el hecho de concebir milagroso del ser luego el ser crece y evoluciona pero qué pena que el planteamiento desde la consulta ginecológica sea pues eso medicalizar el proceso de la mujer como medicalizar la menopausa el ciclo menstrual y que la única respuesta sea muchas veces la farmacológica y además que todos tengan que tener como entrar dentro de un baremo porque en cuanto hay un bebé que es un poquito más pequeño hay una sospecha de crecimiento de vino retardado y enseguida saltan todas las alarmas hay muchas mujeres en las que en ese caso incluso les piden que guarden reposo que para mí es un error porque el reposo absoluto en primer lugar el ejercicio no va a hacer que el bebé crezca menos sino más bien todo lo contrario porque la mujer le va a pedir también alimentarse mucho mejor y sobre todo es el estado mental porque es el estado mental o sea el estrés y la ansiedad lo que la principal causa de crecimiento intrauterino retardado y de parto a pretérmino entonces ¿qué hay en cuanto a la nutrición? en el caso en el que se vea que bueno que un bebé no crece al ritmo que debería crecer o que hay como hay un parón ¿qué recomendaciones puedes dar tú? a ver es que los niños crecen no crecen lineales crecen como trompicones entonces de repente tú haces una ecografía en un momento que ha podido no crecer lo suficiente para los parámetros y de repente haces la siguiente mes y ya es todo bien hay como que ver que el crecimiento de los embriones y de los bebés no es progresivo crecen como los niños que hay que estirone pegado este verano es que los niños pegan estirones pues eso es lo mismo entonces hay que estudiar los nutrimes y luego hay que ver la genética hay personas que somos muy pequeñitos entonces como si tú mides 1,59 como mido yo y somos muy delgaditos como vas a tener un hijo grande entonces eso ya se ve desde el crecimiento del hítero yo creo que siempre hay que pedir dos opiniones y bueno gracias a que esto está evolucionando muchísimo yo creo que los genecólogos los neonatólogos están siendo un poquito más fisiológicos pero cuando empezamos nosotras hace 20 años esto era terrible la visión que teníamos de la maternidad con los protocolos pero siempre 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 hay que pedir dos opiniones siempre siempre porque yo creo que está evolucionando mucho también todo el tema médico yo creo que además la fisiología del embarazo pero sí hay que cuidar mucho cómo se da esa información a la madre porque no la puede procesar la información negativa también está el otro el otro extremo que es el bebé demasiado grande también que se asocia mucho con la diabetes claro pero ya sabes que el tema este de la desproporción cefalica consiste de que sí que una mujer no va a gestar niños que no pueda parir ni niños que no pueda parir ni a manifestar esto es como todo pero bueno tiende más a haber una excesiva medicalización e información negativa que acompañar el embarazo desde la salud desde la fisiología y bueno es como el tema también que me gustaría comentar del calcio y un poco también para nombrar el tema del calcio y el magnesio de la nutrición que creo que es importante y no quiero que se me quede olvidado la gente piensa en el calcio 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 en el embarazo y calcio tiene todo o sea daros cuenta que los alimentos que más calcio tienen en este mundo es la almendra y el sésamo proporcionalmente entonces si tú tomas almendras que encima tienen omega 3 omega 6 para el cerebro y su cerebro y si tomas el sésamo en el hummus que justo va el hummus con el garbanzo para los que las legumbres son muy importantes porque es la fuente de magnesio si tú tomas almendras y sésamos todas las semanas que el hummus es algo que apetece porque viene con el limón con el ajito y lo agridulce picante suele apetecer suele apetecer estimula si tú tomas el sésamo que tiene calcio y el hummus que tiene magnesio es un alimento estrella para la maternidad tanto en fertilidad como en embarazo que estamos hablando y luego en el posparto porque el hummus te lo encuentras hecho y no es lo mismo en un posparto irte a la cama con un yogur que irte a la cama con un pan de centenol hummus y un yogur siempre va a ser un alimento que yo quiero hacer un homenaje porque es un alimento muy completo y que a las madres que estamos muchas veces desbordadas con la multitarea nos ayudan entonces importante el tema del calcio no me preocupa porque está en la almendra y el sésamo en los vegetales verdes que decíamos el ácido fólico o sea motivaros a esa espinaca en la ensalada a esa rúcula a ese brócoli a ese aguacate porque tiene calcio y luego ya vienen los sazonados lácteos ¿de acuerdo? el yogur el queso que es muy importante que se tomen de calidad porque será cultural o no pero el yogur y el queso apetecen en el embarazo yo creo que el tema del queso también viene como el dulce que nos hemos perdido tanto del queso porque será que el queso es una bomba calórica y engorda que de repente quedas embarazada y te haces concesiones y como es bello tener barriga y pues te permites tomar más dulce más queso pero realmente el queso habrá que tomarlo con moderación porque sube mucho el peso corporal y se pide mucho en el embarazo le pide mucho el queso creo que será la placenta y creo que también será cultural por toda esa dieta que hemos hecho toda la vida como venimos en la sociedad anorésica totalmente y que nos estamos a la vida de dieta contando calorías pues te quedas embarazada y te permites ¿no? pero es mucho más interesante que tomemos el yogur ¿por qué? porque el yogur es un alimento que al estar fermentado respecto a la leche la bacteria ha fermentado la leche la lactosa pasa a lo láctico y se digiere mucho mejor porque ya sabéis que el problema que tiene la leche es que como somos adultos hemos perdido enzimas digestivas para digerir la leche que son la reminera lactasa que digieren tanto la proteína de la leche como la glucosa de la leche esto le pasa a los animales que el cachorro de león se desteta de la leona es decir los mamíferos según crecen se destetan de las madres para que la leche quede para el recién nacido imaginaos aquí la manada de lobos y todos mandan una hembra que acaba de parir dejaría sin leche para el recién nacido es una adaptación a la supervivencia de los bebés como tenemos muchas a lo largo de la naturaleza el diseño perfecto que los niños según crecen los cachorros se destetan de las madres entonces claro la leche no se digiere bien porque hemos perdido la capacidad de digerirla y cuando llega al intestino sin digerir pues provoca reacciones inmunológicas porque tu sistema inmunológico le dice a la leche tú quieres a dónde vas que no te han digerido en el estómago esto también es importante porque todo es multifactorial ver la cultura a la que pertenece esa madre porque se han hecho estudios que los pueblos que están ligados al mundo del pastoreo como es el Masai de África o el nórdico de Europa o nuestros estudianos toleran mejor la leche o sea que yo una del norte de España que viene a esa cultura si me dice mira Virginia es que me encanta tomar leche embarazada le digo vale pues orgánica con todo con sentido común pero y les pide leche es curioso será también cultural o la placenta pero pide la leche y sobre todo las que son del norte les pide al cuerpo la leche pues que sea orgánica pero sería ideal tomar el yogur que como viene fermentado por la bacteria esa lactosa ya pasó al filo láctico y sustituye la función que hemos perdido a nivel digestivo ¿de acuerdo? entonces sí al yogur entonces realmente el calcio se encuentra en todas partes por eso las vacas comen hierba y tienen un esqueleto y dan leche y tienen terneros con esqueleto pero ahora viene la importancia del magnesio el magnesio es fundamental se triplica en el embarazo y tenemos carencias de magnesio y si no tomamos magnesio suficiente que está en el plátano que acá embarazada no le pide el cuerpo plátano pero más allá del plátano está en los cereales integrales un arroz integral un pan de centeno porque el cerebro integral tiene un germen con los minerales y en las legumbres entonces qué importante ese hummus qué importante esas lentejas qué importante recetas versátiles que tienen todas las culturas con la legumbre ¿por qué? pero habitualmente piden, piden piden el cuerpo yo siempre tengo 25 embarazadas en mi alrededor pacientes y no hay así como veo que el brócoli me lo rechazan a veces que les cuesta el tema de la legumbre suele apetecer porque la pacienta se lo pide entonces qué importante es ese magnesio porque si no tomas ese magnesio va a haber un déficit de magnesio que es más importante que el calcio insisto que la gente habla de los yogures y los yogures y nadie habla del magnesio y empiezas con los calambres musculares tan típico por la noche la pierna calambrada ¿no? el calambre y también se va a calambrar tu útero que tú sabes que el útero ya de por sí está tenso está calambrado evidentemente Virginia qué bueno que traigas eso porque nadie presta atención al magnesio y yo estoy convencida de que la falta de magnesio tiene que ver con el dolor en el parto porque el magnesio tiene relación con la relajación del músculo y si el músculo no se relaja se queda agarrotado y duele y el útero en el parto es cuando hace el mayor trabajo que se le va a solicitar a lo largo de la vida de la mujer entonces qué importante ese aporte de magnesio y efectivamente nadie habla de eso le dan a las mujeres hierro le dan a las mujeres ácido fólico el calcio también hay que cuidarlo y tal pero el magnesio nadie habla de entonces claro el señor útero se va a quedar sin magnesio también y ya tiene calambre entonces se asocia a la veneración de parto prematuro pero en fin no quiero meter aquí efecto información negativa porque yo voy a ser la primera que voy a proteger la mente que es un cerebro miedoso que no puede filtrar la información negativa pero es verdad que muchas amenazas de parto prematuro se paran con el clato de magnesio que es clato de magnesio que se lo tome pero la información es poder Virginia o sea que creo que piensen en lo del tema del tema de amenaza de parto prematuro entonces qué importante es este magnesio entonces que tome la legumbre que tome su plátano sus redes integrales porque el útero se va a relajar entonces es importantísimo porque lo que dice esto en la consulta prenatal no se habla de esto en general es todo muy sencillo habría que alimentarse con alimentos tal y como te los da la naturaleza lo que yo siempre digo mi trabajo es muy fácil tú aliméntate con alimentos tal y como te los ofrece la naturaleza cereales integrales frutos secos sin tostar tu fruta en estado puro tu hortalizas y verduras tanto en crudo como en cocinado y ahí tienes la base de la salud la embarazada sí que tiene la coletilla de come lo que tu cuerpo te pida pero de la máxima calidad porque ya ya tiene sus pequeñas concesiones pero es fantástico como la embarazada come lo que necesita es curiosísimo Virginia ya la última pregunta ¿tú recomiendas algún complemento alimenticio a lo largo del embarazo? sé que tú no eres de complementos es que la medicina que es la que hace Hipócrates que nos confunden con los naturópatas es que nos confunden con los naturópatas pero no somos naturópatas nosotros no hacemos nada nosotros creemos un término que es la vis natura medicatris que es la propia fuerza curativa que tiene el organismo que se altera cuando el medio ambiente cambia o sea cuando tú dejas de estar en equilibrio con el medio te desajustas entonces lo que hay que hacer es trabajar con el medio y el medio ¿qué es? pues las herramientas de la medicina naturista es la piedra angular la nutrición el tema del agua todo lo que hacemos en los balnearios es competencia nuestra la tarasoterapia del mar el balneario las termas las curas hidropónicas que esto culturalmente tú no te imaginas la cantidad de sabiduría que ha habido que se nos ha ocultado a través del agua todas las culturas han ido a ver la fuente de no sé dónde se han bañado en no sé qué momento del ciclo sobre todo del mundo árabe al mundo judío Asia como el agua cura el hayno terapéutico también entonces todo lo que tiene que ver con el agua es nuestra competencia y luego la fitoterapia de las plantas entonces trabajamos solo con alimentación plantas agua y la luz solar entonces no damos suplementos porque consideramos que un alimento tiene el suplemento que tu cuerpo necesita y esto es muy importante os pongo el ejemplo por ejemplo de la vitamina C ahora se han dado cuenta ya hace 5 años o por ahí que la vitamina C tiene que tener una estructura éster lo de la llave y la cerradura para que funcione mejor pues a todos los laboratorios haciendo la vitamina de forma éster que te lo mejor en la publicidad que es lo que ha pasado que las vitaminas C de antes no funcionan igual de bien tú te tomas tu kiwi tú te tomas tu manzana y la vitamina C está en forma éster no te lo tengo que descubrir en un laboratorio lo mismo la vitamina de tocoferol que es la vitamina que es lo tanto que te lleva el embarazo de los frutos olaginosos también es un espectro de tocoferol los suplementos de hace 10 años tenían un tipo de tocoferol perdían la familia no eran igual de efectivos tú cuando tomas nueces o aceite de oliva tienes todo el espectro es decir según avanza la nutricéutica de los alimentos nos vamos dando cuenta de las sinergias de qué estructura tiene que tener el nutriente para que funcione mejor lo de la llave y la cerradura según avanza la nutricéutica van mejorando los suplementos los suplementos de los años 80 ahora están prohibidos no funcionan pues tú cuando tomas un alimento en estado puro estás tomando ese nutriente esa llave tal y como necesita tu cuerpo tu cerradura yo no se lo susprimo yo cuando vienen de un ginecólogo con medicación o sea con medicina de suplementación ortomolecular que se llama yo le digo que sí pero también le digo cuando empieces conmigo no va a hacer falta lo que pasa es que es lo cómodo bueno también bueno se habla de que por ejemplo en el caso de magnesio no se abona con magnesio que los campos están muy sobre explotados que quizá los alimentos que tomamos pues ya no tienen todos esos minerales que vienen de la tierra porque la tierra ya no da para más entonces quizá en ese caso sería conveniente porque en los alimentos ya hay un déficit de magnesio suplementar con magnesio que helado como tú has comentado antes claro pero date cuenta que si tú tomas cereales integrales por ejemplo el alimento integral tiene más magnesio en general más minerales que el cereal refinado entonces si luego tú sumas el conjunto pues a lo mejor sí que la persona que toma una alimentación más convencional o sea el cuidar tú la alimentación estás aportando más nutrientes en los alimentos y luego aparte la gente que hace agricultura ecológica cuida más los suelos o sea esos alimentos que son cultivados de manera ecológica de manera que se cosecha de manera integral ya están cuidados más esos suelos hacen rotatorio y luego el problema del suplemento vamos a lo psicológico es que todo es multifactorial que tú cuando tomas tu pastilla te olvidas de hacer la compra y de cocinar entonces tiene un efecto también ahí no cebo que no me gusta porque la persona se confía no como me tomo la pastilla que es lo cómodo yo sigo la ejecutiva yo sigo mi vida normal y mi ajetreo normal y ya no me hago la ensalada ya no me tomo la fruta porque me lo toman pastillas o sea que hay que tener cuidado con la suplementación llegamos en el suplemento y nos olvidamos del autocuidado de lo que es un estilo de vida saludable que es hacer la compra cocinarse el alimento pero bueno Virginia pues nos has dado un montón de información yo creo que vamos ha sido una clase magistral de nutrición durante el embarazo yo he aprendido muchísimo como siempre que hablo contigo además me apasiona la manera en que lo transmites es preciosa y muchísimas gracias solo me queda darte las gracias y preguntarte cómo te pueden encontrar las mujeres que nos están escuchando ahora mismo ah pues muy fácil me pueden encontrar a través de mi teléfono que es el 645 62 1089 las que estén fuera de España me pueden escribir por whatsapp y luego me pueden escribir también un correo electrónico que es virginia arroba método naturista de fertilidad punto com todo junto y luego tengo instagram que es fertilidad natu pero como porque tenéis otra generación menos tecnológica si me quieren contactar lo mejor es mi teléfono o mi mail pero mejor el teléfono porque es como más directo y no me importa todavía el polio me puedo permitir que me escriban por teléfono y de todas formas más allá de las consultas que hago tanto el método naturista de fertilidad como el embarazo me pueden llamar para cualquier duda cualquier inquietud aunque no salgan pacientes mías o sea que se sientan incómodas en consultarme ¿de acuerdo? porque bueno yo creo que el embarazo es un método privilegiado para disfrutar y para conectar con el autocuidado porque esa placenta te va a pedir que te cuides te va a cuidar a ti haciendo que te cuides entonces es muy importante y una vez que aprendes eso ya si instalar unas ideas de hábitos es para toda la vida pues a lo mejor date un 60% pero luego va a quedar un 50% de sello en tu vida para ese bebé que también ese hijo que va a ir creciendo que tenga un estilo de vida saludable yo siempre digo que no se puede aprender a bailar con un libro entonces si queremos que nuestros hijos coman sano en el futuro tienen que ver lo que su madre come sano a mí cuando me dicen muchas madres no, mi hijo no come ensaladas niños de 9 años que todavía la ensalada se come a los 10 a los 11, 12 cuando es un poco para adolescentes y tú no te preocupes si tu hijo de 8 años no come ensalada comer a zanahoria aislada comer aguacate la ensalada como tal pero que vea que la madre lo disfruta es muy importante que nuestros hijos nos vean que disfrutamos con la comida y que comemos sano y eso va a quedar ahí en general como todo el hábito como el estilo de vida eso va a quedar en un sello interno para que luego ellos aprendan y en el fondo es lo que queremos que aprendan hábitos saludables porque es la base de la salud es fuente de salud es curioso que empecemos a cuidarnos muchísimo más porque tenemos a otro ser humano dentro y luego continuamos con esa rueda cómo nos cambia la maternidad es precioso a mí eso yo os digo una cosa a mí mi trabajo me da muchas satisfacciones de verdad lo digo muchas satisfacciones me da mi trabajo pero hay una que me da más que es pensar que esos esas almas por decir de alguna forma que no han sido concebidas pronto mi paciente se queda embarazada en 3-4 meses bueno la sociedad y no se queda embarazada a lo mejor en un año que es no muy normal no quedarte embarazada en un año incluso en un año y medio entonces viene la prisa porque lo quiero todo y lo quiero ahora que no lo digo en plan figurativo lo digo bien compariño es la sociedad que vivimos somos así el hombre moderno lo queremos todo y lo queremos todo ahora entonces como lo queremos todo y lo queremos ahora pues busco recursos para quedarme embarazada y llegan a mi consulta pues me encanta porque gracias a ese almita que no vino pronto como la madre quiere que no vino en 3 meses entra en mi consulta hacemos este cambio tan bonito de estilos de vida saludables y ese almita va a ser concebido va a ser gestado y va a nacer en un seno familiar con mucho más estatus de salud y va a ser un bebé que os lo prometo va a tener mucha más longevidad mucha más salud por lo que os decía que va a protegerse de procesos de enfermedad va a tener más lactancia materna va a tener un postparto más con apego va a tener un parto más respetado y eso me da una satisfacción de decir mira si la que inteligente es que ha decidido que sus padres hagan unos cambios previos para llegar a un nido mucho más sano es como que de alguna manera es positivo es lo que siempre decimos Esther Santiago y yo que ese proceso de encontrar a ese bebé que se está resistiendo a venir sea una oportunidad para tu propio desarrollo personal y en algunas ocasiones es justo lo contrario que hay mujeres que se desgastan tantísimo en el proceso de la fertilidad que llegan a tener depresiones y a desarrollar una ansiedad grandísima y Dios mío primero eres tú tú tienes que estar bien para poder guiar a otro ser humano en este mundo entonces esa es nuestra propuesta desde luego hacéis todas vosotras de todos los grupos que hay yo lo valoro muchísimo lo digo siempre siempre porque quien acompaña a esa persona en estos este año de búsqueda este año y medio que muchas veces nos vamos a dos años hay que verlo así es importante hacer un pronograma quien está sosteniendo emocionalmente eso es todo grupos como vuestra propuesta y encima la vuestra que es tan hermosa con el arte que tenéis allí entonces arte me refiero a arte real y la mística que tenéis que es tan bonito tan nutritivo ese nivel es tan precioso el trabajo que hacéis porque no solamente es cuerpo hay algo más ahí hay alma entonces muy importante pues nada encantada muchísimas gracias Virginia gracias por esta entrevista y gracias por tu trabajo maravilloso espero que sigan llegando muchísimas mujeres a ti y las puedas ayudar guiar con toda la sabiduría que tienes muchísimas gracias nos vemos pronto sí sí nos vamos a ver muy pronto un beso enorme bueno ya ya creo que hay que esperar un un beso enorme